Es la realidad que se vive en Pueblo Nuevo, municipio de Durango, producto de la sequía. Los bajos niveles de agua de la presa La Rosilla II dejaron sin agua 25 mil habitantes de este municipio. Ya a menos del 10% y prácticamente están tratando de aprovechar ese poco líquido que queda a través de una obra que también se hizo ahí de conducción y de conexión entre las dos presas. Ante la crisis, la Comisión del Agua de Durango inició con un programa extraordinario para dotar de agua a la población a través de pipas y tanques públicos. Se van a instalar en algunos cruceros de la ciudad y ahí la gente va a acudir a través de cuatro pipas que van a entrar yo creo que esta semana, a fines de esta semana. Y ahí estaremos apoyando prácticamente a 25 mil personas con abasto diario en tanques que se van a instalar estratégicamente ahí en las colonias. Este programa pudiera replicarse en otros municipios que sufren sequía extrema y que de igual manera se encuentran a punto de quedarse sin agua. Y bueno, tenemos ese caso y también tenemos ahorita el caso de Santa María del Oro donde también hay alrededor de unas 8 mil personas que están teniendo problemas para acceder ahí al agua por el agotamiento de sus fuentes. La sequía tiene su origen en la escasez de lluvias desde hace medio año y que agotó las reservas de las presas y mantos acuíferos. Para ver el impacto que ha tenido la sequía, que está prácticamente desde septiembre del año pasado, no ha llovido, o sea, las lluvias que han caído han sido demasiado ligeras. Durango analiza solicitar ante la federación un programa extraordinario de apoyo a la población afectada por la intensa temporada de sequía. B15 Noticias, Omar Hernández.